Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Te vas, ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo todo sin ti Que seas muy feliz, deseo tu amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor alquilatar Merezco tu olvido y tu ausencia ya nunca tendré Es tu amor Adiós, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error Mira, sé que nunca tú querrás volver Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error Mira, yo Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error Mira, sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error Mira, yo No, no, no No, no 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 ¡Gracias!